...que afecta a la salud de la sociedad, exige al personal médico y ciencias afines, puente con los conocimientos de más actualización. La capacitación es una exigencia permanente para todos los médicos de deporte y ciencias afines. Es por ello que tenemos el propósito de contribuir al mejor desempeño de nuestros atletas y por extensión a toda la población que desea cuidar su salud a través de la actividad física deportiva.